¿Cómo estás vecina? Buenas tardes. No hay forma de obstaculizar la vía pública con ninguna clase de objeto. ¿A dónde está la orden? La orden está en las leyes adscritos. ¿Dónde está? Artículo 25 de la ley de cultura cívica. ¿A dónde está? En cualquier lugar lo puedes sacar a internet. Tú no puedes venir a quitarme mis cosas. Sí, claro que sí. Claro que no. Así es. Eso es un robo. No, no es robo. Claro que es un robo. Nos vamos a llevar a la delegación como bien mostrenco y usted acredita la propiedad y paga su multa. Pues mira, cuando me llegue a un citatorio, ven a levantar. Sí, ahorita vamos al juez cívico. Sí. ¿No crees que es así de fácil? No, sí es fácil. No. Sí, tú no puedes venir a quitarme mis cosas. Va a ver que podemos retirar los obstáculos con los que usted aparta la vía pública y podemos llevar al juez cívico. Perfecto. Vete a quitar todos los botes. Lo estamos haciendo y si nos va a dar aparte. Vean nada más todos los que tenemos ya la camioneta. Ahí vamos, ¿eh? Pero de las calles ya de veras, no de estas. Nada más, ponga su trucha con las fotos. Sí. Ajá. Sí. Ok. Acuérdense cuál es la forma como el juez pide las cosas. Entonces está la vecina. Arneos denrute el servidor, señora. ¿Cómo? Arneos denrute el servidor. Arneos denrute el servidor. Arneos denrute el servidor. Ajá. Ajá. Para servirle. Entonces todo eso está prohibido. Está prohibido poner obstáculos en la vía pública como este. Está prohibido también poner tubos o estructuras modulares apoyadas al piso. No está permitido por ley, por reglamento de construcciones. Entonces no está permitido esto. ¿La patrista hace rato? ¿Se nos pasó hace un momentito? Si una persona en silla de ruedas viene por este carril, ¿se puede imaginar lo que sucede? Ahí vemos la... Hay que hacer un tiro para acá y es... La señora cantaigándose con sus estudios y sus cosas de forma completa, ¿no? Eso no está permitido por norma. Y si hay un desconocimiento absoluto de las leyes, de los derechos y las obligaciones... A eso va a venir la policía y que castiga a los que están infractuantes. ¿Vienen? ¿Se me da una orden? ¿Dónde hay demasiada orden? ¿Ya tienen la foto? Eso es lo que pide la juez. Alguien... Ya metieron las cosas y la patrulla, para no variar, no llega. No llega la patrulla tortuga, que es la que tiene que estar ahí al tiro, ¿no? Si no hay patrulla, nosotros no podemos detener a las personas. Tiene que ser un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública. El que presente al juez, junto con una boleta de remisión, y las cosas con las que obstaculizan. Cuando se meten ya no hay forma de hacer nada, ¿no? Dice que también todos parejos, que la tienda de acá. Sí, sí, sí. Te digo que más. Entonces, pues ya que quedó espejado, lamentablemente, seguramente va a sacar otra vez las cosas la señora. Pero bueno, pues estamos al pendiente, ¿no? ¿Todos culudos o todos rabones? Eso sí, señora. Todos culudos, todos rabones. Bueno, no sé ni por qué silencio, sino que usted ha hablado. La ley es pareja. No sé. Bueno, pues aquí está la vecina. Y vamos a estar esperando aquí la patrulla, a ver si llega. Y si en el remoto caso de que se apareciera una patrulla en la zona, nos periscopiamos en cuanto llegue. La Ciudad de México es tu casa. La Ciudad de México es tu casa.